Música Hola amigos que les gusten los videojuegos y cosplay que aquí con noticias de MS Con las 4 últimas noticias del mundo de los juegos que ha sido genial, divertido, espectacular Que una de las sorpresas y un personaje de regreso que todo el mundo lo ve como un sensei Y vamos a decir cuáles son La primera noticia es, dos nuevos personajes de LS Pack se unen a las tontugas ninjas de La Venganza Destructor Que son buena onda, genial y divertido salir con ellos en fiestas y eso sería genial Uno de ellos es una lagartija llamada Mona Lisa, que bueno que es una lagartija O no, una iguana, ojalá que no fuera una iguana, pero no Pero bueno, Mona Lisa es diseñada sin depender de Da Vinci Otro es Mondo Gecko que le gusta patinar como Tony Hawk Y se aventiza como Puchi los Simpsons Pero son geniales esos personajes y van a unirse a combatir contra las fuerzas del mal La segunda noticia es, Silok de X-Men ahora es una ninja en otro universo en Marvel Rivals Sí, la hermosa Silok que no puedo sacar de mi mente Que va a lanzar Kunais, va a ser Juxus, va a ser casi Naruto o Ninja Gaiden Y usa una espada samurai o katana o lo que sea Y se va a ver hermosa, todo el mundo lo quiere Es de los X-Men y bueno, ojalá saquen una película de ella así con su traje de ninja Pero bueno, espero que no haga un lado a Naruto y Ninja Gaiden La tercera noticia es, Heihachi Mishima regresa a Tekken 8 El gran sensei o maestro, que no es un maestro Roshi Que sabe pelear muy bien, que te puede enseñar artes, casi artes marciales Pero todos sabemos que es el villano Y bueno, más o menos un villano, casi casi Pero si lo enfrentas, te derriba Si te lo enfrentas, te elimina Si lo enfrentas, te gana en la final Si estás en la final, en un torneo de artes marciales, le pierdes fácilmente con él Porque es muy bueno Bueno, es demasiado peligroso Pero regresa a Tekken 8 La cuarta noticia es Overwatch 2 se une con Goku no Hero Bueno, en realidad no son los personajes, sino los trajes que prestan Para que se vean como superhéroes Se ven al mundo como Superman y Batman, Iron Man y Capitán América Y eso sería genial Bueno, todos sabemos que han visto los cosplay en las convenciones Y se ve genial Bueno amigos, eso es todo por ahora Agreguen comentarios, suscríbanse a mi canal Pásenla muy bien Y nos vemos en la próxima noticia ¡Anímense! Pásenla muy bien ¡Yayy! Aprende